Bueno, dice Quieres te puedes decirnos a Dios Cuando nos adorabamos más Hasta la golondrina emigró Presajeando el final Qué triste es, luce todo sin ti Los mares de las playas serán Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul le pude Que no me alumno no Hoy quiero saborear mi verdad Vivo con pasión y piedad La historia desde entonces Para la eternidad Qué triste es, todos dicen que estoy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hijo 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 Hoy quiero saborear mi valor Con pasión y fiel Transcribirá nuestro amor sencillo Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor Y ha podido ayudarme a vivir 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 Y ha podido ayudarme a vivir